Ya vemos que lo que sale del proceso interno es la mugre opositora, digamos conveniente al gobierno que la financia y la realinea permanentemente con su objetivo. Esta es una situación insostenible pero que realmente existe, una bola que no tiene ni boche ni arrime. Es una situación de letargo existente que sigue y sigue y sigue. Me gustaría así liquidar este asunto de mitrosquismo. Ay sí, por favor doctor, así sea la millonésima. Perdón, disculpen, eso fue un chiste interno porque en uno de los videos que dije que me gustaría mandarle a Alberto Franceschi es porque yo disfrutaba mucho, yo tendría que 19, 20 años y disfrutaba como el doctor Alberto Franceschi jorobaba a Tarek William Saab pero es que lo humillaba en los debates de Globovisión con lo del trotskismo. Ojo, no lo estoy criticando, más bien me encanta porque humillaba a Tarek William Saab con eso. De hecho no estoy criticándolo, disculpen. No, no, escúchame, yo lo tomo por lo que es, una frase suelta de una caracterización que hace a una realidad. Yo era trotskista hasta que cumplí como 45 años por ahí. O sea, de eso hace 40 años, ¿sabes bien? O sea, uno tiene una edad de pendejera y yo tuve mi edad de pendejera. Era trotskista, ¿me entiendes? Era marxista, era partidario de la revolución socialista, etc. Solo puedo decir en mi defensa algo concreto. Lo era de manera honesta. Yo creía en esa vaina y defendía esa vaina. Después me di cuenta del absurdo. Era tan absurdo que esas banderas fueron expropiadas por el chavismo y llevaron a Venezuela al desastre actual. Y bueno, hay mucha tela que cortar. En estos días, sinvergüenza Diosdado decía que yo hablando de Putin me exaltaba favorablemente por Rusia, porque el espíritu de Trotsky me tomaba. Y entonces era otra vez revoloteado en mi cabeza la revolución rusa. Yo no le voy a negar que yo soy, no es que sea rusófilo, sino que como no participo en la vagabundería, de hacer leyenda negra de Rusia, o leyenda negra de España, o leyenda negra de Estados Unidos, yo defiendo las tradiciones y la historia de los pueblos. Y defiendo hasta donde puedo la racionalidad de su liderazgo. Y en esta situación, eso es muy mal visto, porque uno tiene que ser pro yanqui, o pro ruso, o pro algo. Pero no puede ser una persona que, digamos, pueda considerarse y mantener cierta distancia de los intereses de cada liderazgo. Yo sí les puedo garantizar que todas las cosas que digo están dichas de la mejor buena fe, y lo seguiré haciendo hasta el fin de mis días. Y bien, el tema es... Si me dejas terminar, mi amiga... Perdón. Ya terminé. No he quebrado que había terminado, porque le iba a decir al señor Frank que esperara, porque el señor Ítalo está en la lista para poder hablar. Entonces, definitivamente sí, ¿ya terminó? Sí, está bien. Es que fui obligado a terminar. Perdón. Señor Cristian, le quisiera comentar que si acaso usted esos videos los pudiera tener, poderlos mandar por correo electrónico, me gustaría que nos lo hiciera llegar a repúblicos por el correo electrónico info arroba repúblicos punto org. Info arroba repúblicos punto org. Señor Ítalo tiene... Ay, se nos cayó el señor Ítalo. Se cayó el señor Ítalo. Él dijo que lo tenía en VHS. Eso es más complicado que tú te imaginas. Tendrían que... Tranda a darlo. Hacerlo convertible a ese... Uy, te escuchaste súper, súper lejos. No se te escuchó bien. No, que estoy muy... El palo de agua en Mérida es horrible y la señal está fatal. Ok. Pero me comprometo a ver cómo se lo hago llegar en VHS digitalizado. En CD, al doctor Franceschi, que se va a atacar de la risa. Es lo máximo. Bueno, agradecido de antemano. Yo tengo toda una parte de mi vida perdida en esos recuerdos de la gente o de vainas viejas de VHS y tal cosa de esas. Este... Y ahí se quedaron. Más bertajes. ¡Tran aman! ya où déjà ella va a atacar de la mala